All right, shout out to all my real body-os Piñarolín, Los Torres, Puente Alto This your main man, Tim Jones My nigga Sucio And the motherfucking nigga Centono, The Return Muchos me tiran y no pueden anularme Mis enemigos no tienen ningún avance De la calle salí pa' derrotarte Es el barrio y los años que me hicieron inplacable Centeno Tus contrincantes no pudieron opacar mi trayectoria impecable Sus comentarios no tienen ningún chance Esto no es lo que era antes Tenemos el control, está en jaque No podrás recuperarte y ya perdiste tu terreno El retorno es lo que entreno Aquí vamos decididos de nuevo La masacre, una película en estreno Esto es lo nuevo y en estéreo No te asustes porque vamos en serio No te asustes, 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 no te asustes. envidia, supera la afición, ama Mike Tyson, soy la conexión, tu nueva tentación, ponte en posición, de mesa, claro, that's why, bitches las paro, tengo el control de mi carrera y del juego, aquí hago dinero, bitches no pueden con nosotros, se fueron a otro terreno, tu estilo marca cero si van contra centeno, el juego está claro, bitches suenan, me piden y tiran disparos, en el aire, en el barrio, en el club, mira maricón, no conozco a tu club, el nuevo alpachino, con espíritu asesino, rimas en calle y donde he vivido, el nuevo relámpago entormenta, dulce sabor a menta, brillo en oscuridad, producto vivo de esta sociedad, no tan sin wear star, danzo con copas en el bar, al sucio dile ra, al rap de amo a lo sucio, dinero sucio, y yo centeno. Mis guachos en la calle Mis guachos en la calle Mis guachos en la calle